Iban los bares literarios, iban los cafés y mitines literarios, los bares indudablemente también y entre volcada y volcada siempre escuchaba a los poetas que decían yo hablo desde otro lado, yo decía ¿dónde mierda queda el otro lado? entonces empecé, entre otras cosas, a investigar, a hablar con los poetas ¿dónde quedaba el otro lado que mi cortedad mental no podía encontrar? bueno, después de un par de años de perder el tiempo y hablar con no menos de 20 grandes poetas, nunca supe dónde quedaba el otro lado así que hice un poema que se llama... El otro lado desde el otro lado ciertamente lo ha buscado con la devoción de una misa pagana con el empeño de un San Patricio supo que no era el que pasó Morrison y se ha preguntado por qué a todos los sabios pero tenían una sonrisa animática y una voz que resposa por el humo un día pensó que lo tocaba con los dedos pero un espartano mencionó la Ferrere y un hijo ateniense nombró Recoleta Recoleta, perdón así que quedó balado en Liniers en el limbo junto a la pequeña Bolivia los perros quisieron destrozarlo en el segundo giro por el séptimo piso del shopping los aurispis se dijeron que la sabiduría castigó al derrochador la verdad es que fue un charipado